Y yo, el hijo, ¿verdad?, he sido víctima de cuatro veces también. La cuarta me dejó un cicatriz imborrable. Esto fue hecho en el hospital. Los médicos no me pudieron curar. El que me curó, el que me curó, el que me curó, acá está, atrás, acá, el señor de Dios. Porque allá en Panamá me quería cortar aquí. Pero, como este médico traicionado no pasó, no quedé complejo, pero, a mí, hago todo el ejercicio. Pero, de todas maneras, vamos a un centro médico más cercano para detectar algunas enfermedades que pueda pasar. Ahora, no sé, amigos, dependiendo acá con mi amigo Andrés y acá la amiga Arleti, si desean, no es obligación, ¿verdad? Yo, cuando vengo un paquete, siempre le informo que si quieren hacer algún sendero, mi papá está disponible de llevarlo a ese lugar para que tenga más o menos la idea de cuáles son los funcionamientos de cada planta que él lo va a enseñar. Eso depende de de mí. Bueno, vamos a hablar si estamos pasos lentos, va a llevar 10 minutos. Para que los visitantes van caminando, tomen un poquito de aire para no llegar todo agitado. Decide de dónde vas, o cómo vas vas, o cómo vas, o cómo vas, o cómo vas. Decide de dónde quieres. Pero él está operando una enfermedad. El día de hoy es el día de ustedes. Así que, eso depende de acá del amigo Andrés y acá de las habitaciones. Depende de que día es tu nace, si te deseas. A partir de allá, aunque esa es verdad que ahora yo me dije, no hay ataca. Aquí no hay ataca. Así que hay posibilidades de eso. ok algunas preguntas para hablar sobre las vestimentas un momentito